Gracias, Presidente. En el día de hoy voy a tratar un tema que ha sido recurrente ya en esta Junta, que es sobre lo que nos gusta llamar a nosotros el Hospital de Sarandí y G. Nosotros hace varios años que venimos pidiendo por que el Hospital de Sarandí y G fuera una unidad ejecutora independiente, que tuviera su autonomía. Y bueno, por suerte se logró que a partir del 1 de enero de este año fuera votado en el Parlamento, cosa que fue anunciado por distintos actores políticos. Pero estamos en abril y siguen sin solución, siguen sin llegar los recursos, siguen sin llegar la orden como para que el Hospital de Sarandí y G. sea independiente mismo económicamente. Y esto nos sigue acarriando problemas. En el día de ayer, los funcionarios, que son los que hacen la coordinación para estudios y especialistas de Sarandí y G. Llaman a durazno, que es como se hace de costumbre. Y se encuentran con que, por orden del director del hospital, el doctor Mota, para Sarandí y G. no se le coordinara nada más, porque el hospital de Sarandí y G. ya iba a ser una unidad ejecutora independiente, que va a ser la 089. Pero yo no sé si el doctor no sabe que todavía el hospital de Sarandí y G. Sino tiene votada la independencia, pero no tiene el recurso. Entonces, nos seguimos encontrando con problemas en el hospital de Sarandí y G. Cosa que es una locura que se dé una orden de ese tipo, porque además, Sarandí y G. siempre va a depender de durazno, sea independiente o no sea independiente. Entonces, dar la orden de que no se brinde más ese servicio a Sarandí y G. que acá el que está rehén es el agente, es el paciente que está esperando por un estudio o por un especialista, se le esté diciendo de que por haber sido votado independiente la unidad ejecutora nueva, no vaya a tener esa atención. Al paciente no le interesan los recursos, si son de la 059, de la 089, o sea, de donde sea, lo que sea. Lo que le interesa es tener ese especialista que está necesitando. Es por eso que estamos solicitando a la autoridad de que de una vez por todas se define esta situación, que el hospital de Sarandí y G. tenga su independencia, tenga sus recursos, para no volver a seguir teniendo este tipo de problemas. Nosotros vamos a pedir que nuestras palabras pasen al presidente de Asia, gracias al doctor Cipriani, al diputado por el departamento Felipe Alcorta y al director de la RAP Durazno, el doctor Taborda. Gracias, presidente.